¿Cuál es el aumento de la cantidad de casos? Estamos en época de invierno, en época de frío, si bien sabemos que el virus no tiene una circulación estacional, pero sí las condiciones que hacen que pueden ocurrir mayor cantidad de contagios, como son permanecer en lugares cerrados, con menos ventilación y además, bueno, también el dejar de usar todas las medidas de protección. Por eso seguimos recomendando todas las medidas que ya sabemos, como es el uso del barbijo, sobre todo en los lugares cerrados, el distanciamiento en la medida que se pueda y el lavado, la correcta higiene de las manos y, por supuesto, la vacunación. Si nosotros queremos recomendar a la población que continúe con su esquema de vacunación, hemos tenido una baja en cuanto a la concurrencia a los centros, a las citaciones, para colocarse la dosis, fundamentalmente con el segundo refuerzo, que estamos en el momento tenemos un porcentaje de un 15% de la población con la aplicación de este refuerzo, pero notamos que hay una ausencia ante la convocatoria que se hace para colocar. Esto es muy importante que tengamos las vacunas completas porque, bueno, sabemos que evitamos los casos graves, las internaciones en terapia intensiva y en las áreas de clínica, además de la posibilidad de que tenga algún desenlace fatal, ¿no es cierto? Pero además evita la circulación también del virus, así que esto es muy importante. Tenemos las dosis suficientes de vacunas, tenemos, seguimos con todos los dispositivos necesarios para vacunar a la población, así que seguimos recomendando y ahora ante esta nueva cantidad de casos que concurren a vacunarse. Tanto los adultos, también vemos un estancamiento en la colocación de dosis de refuerzo de los adolescentes, que si bien hemos superado el 50%, pero nos queda todavía un tramo de esa población que no ha concurrido a colocarse el refuerzo, así que también, bueno, es un punto que queremos solicitar a la población que se vacune.